Como va a ser un poco largo, vamos a parar en este punto de aquí, de canales laterales, y prepararé una demostración de cómo podemos sacar una clave DES de dentro de una tarjeta inteligente. Esta clave, en teoría, no debería salir, pero vamos a ver que por medio de un ataque lateral podemos sacarla muy fácilmente. Vamos allá. Riskure es un laboratorio de seguridad. Hacemos test de seguridad en smart cards o en dispositivos empoctados que están diseñados para operar en entornos hostiles. Véase, por ejemplo, decodificadores de canales de satélite, teléfonos móviles, tarjetas de crédito, tarjetas SIM, tarjetas de acceso a edificios, etc. Esta compañía fue fundada en 2001 por Mark Bitteman y ahora mismo somos unas 20 personas. Y nuestros clientes van desde bancos hasta gobiernos, desde Asia hasta Estados Unidos. Vamos, de todo el mundo. Vamos a ver qué son las tarjetas inteligentes. Como supongo que sabréis, una tarjeta inteligente es una tarjeta con un chip, como podéis ver aquí. Esta tarjeta incorpora una especie de microcomputador, incorpora un microcontrolador normalmente, y proporciona servicios criptográficos. Las tarjetas normalmente lo que hacen es almacenar, por ejemplo, vuestros datos personales en el caso del DNI electrónico, junto con una clave de firma, o pueden almacenar, por ejemplo, el balance en un monedero electrónico, o el número de viajes que os quedan en el metro, como aquí en Valencia, que funciona con una tarjeta inalámbrica. Como digo, las aplicaciones van desde el mundo financiero hasta el control de accesos, pasando por identificación, pasaportes, incluso el maldito DRM que todos conocemos, por desgracia. Si cogemos la tarjeta y quitamos el chip de la tarjeta, lo que vemos es esto, en las tarjetas de contacto vemos esta interfaz de contacto, y por detrás podemos ver un pequeño chip recubierto de epoxi, que es una resina, para proteger el chip. Si nos acercamos más a esto, tenemos algo como esto de aquí. Podemos ver tres áreas principales que hay aquí, que tienen una estructura muy definida, una especie de matriz. Estos son memorias. Podemos ver también varios contactos con cables aquí, aquí, aquí y aquí. Y luego podemos ver aquí una zona de lógica, que es la que contiene el microcontrolador en sí. Las memorias, a simple vista, ¿alguien es capaz de identificar qué memorias tenemos aquí? Bueno, en realidad es bastante sencillo. Sabemos que son memorias por la estructura rectangular, como una matriz, porque tiene pequeñas celdas. Y las que tienen celdas más grandes, como esta de aquí abajo, que podemos ver directamente las celdas. No sé si las veis bien desde ahí. ¿Se ven bien? Se ven bien los cuadritos, ¿verdad? Más o menos. Bueno, estas que tienen más grandes son memorias EEPROM. Son más grandes, puesto que es necesario poder escribir y leer en la memoria. Y además van a tener que almacenar esos datos, incluso cuando no hay corriente. Luego tenemos memoria ROM, que tiene unas celdas mucho más pequeñitas. Y la lógica que incorporan las memorias es mucho más sencilla. Y luego tenemos memoria RAM, que tiene un tamaño intermedio, puesto que es de lectura-escritura. Y además no tiene que mantener los datos después de apagar el dispositivo. Por eso es un poco más sencilla que la memoria EEPROM. Si unimos todo esto, tenemos la siguiente arquitectura. Tenemos por un lado una CPU que realiza los datos, que realiza los cálculos, perdón. Tenemos los tres tipos de memoria que os acabo de comentar. Tenemos lógica de seguridad y de test. De test para realizar pruebas en producción cuando acabas de fabricar una tarjeta. Tenemos una interfaz serie de entrada-salida para comunicarnos con el lector. Y todo esto va unido mediante un bus de datos que controla la CPU. La interfaz al exterior de la tarjeta puede ser bien de contacto o bien sin contacto, que es lo que conocemos como RFID. Las tarjetas de contacto tienen ocho contactos, como veis aquí. Tenemos dos contactos que son alimentación y masa. Tenemos un contacto de reset, que nos permitirá reiniciar la tarjeta, para que empiece desde el punto inicial, desde cero. Tenemos un reloj que va a decirle a la tarjeta cómo de rápido tiene que funcionar. Y tenemos la interfaz de entrada-salida. Es una especie de puerto serie como el de un PC. Después, además, esta interfaz de aquí estaba definida como VPP, que era para una tensión de programación para las EPROM. Porque las tarjetas EPROM, las memorias EPROM, necesitan mucha más tensión, mucha más potencia para programarlas de lo que necesita el dispositivo para funcionar. Entonces, antiguamente esto se utilizaba para proporcionar esa tensión extra, pero hoy en día o no se utiliza o se utiliza para implementaciones alternativas. Como puede ser, lo que veis aquí es Single Wire Protocol. Es un protocolo de comunicación de un solo cable, que es un protocolo alternativo al protocolo serie que se utiliza en este pin de aquí. Finalmente, tenemos dos pines aquí abajo que están reservados para uso futuro, pero que hoy en día se suelen utilizar por algunos fabricantes como comunicación USB también. Estos dos pines de aquí se pueden utilizar para lo que el fabricante quiera, puesto que el estándar no define nada. Por otra parte, las tarjetas RFID sin contacto, inalámbricas, no tienen ningún cable, pero tienen esta antena de aquí, y mediante un campo electromagnético el lector lo que va a hacer es inducir una corriente y una tensión en esta antena y en este chip. De esta forma le proporciona la alimentación al chip para que pueda funcionar, y además se comunica con el lector por el mismo campo electromagnético. Modulando la amplitud de este campo electromagnético, vamos a ser capaces de conectarnos con el lector. Esta es la magia que hay detrás de cualquier tarjeta inteligente, de cualquier pasaporte que acercas a un lector y te sale tu cara en la pantalla. En realidad es bastante simple. No tiene más que un campo electromagnético, que la tarjeta va a modificar su amplitud, tirando corriente de él o dando menos corriente, y de esa forma vamos a comunicarnos con el lector. Así pues, la comunicación funciona como tenemos aquí. Empezamos por darle alimentación a la tarjeta, es un power on, un reset. Después de esto la tarjeta va a responder con lo que se llama ATR, Answer to Reset. Simplemente es una serie de bytes que la tarjeta va a mandar al lector para decirle qué protocolo soporta, para decirle qué velocidad de transmisión soporta, para decirle una serie de opciones, y a partir de ahí ya saben cómo comunicarse. Por tanto, el lector va a empezar mandando peticiones para la tarjeta, la tarjeta realizará un proceso en función de esa petición y devolverá una respuesta. Siempre así, siempre el lector pide algo y la tarjeta responde. Nunca la tarjeta va a empezar una comunicación por su cuenta. Luego la arquitectura del sistema, a día de hoy, hace años la arquitectura del sistema era un simple sistema operativo con una única aplicación, programado probablemente en CEU, incluso en ensamblador, pero a día de hoy lo que tenemos es un sistema operativo complejo que permite añadir aplicaciones individuales a la tarjeta. Tenemos debajo del todo el hardware del chip, por encima tenemos una capa de controladores que permiten acceso a la entrada y salida, a las funcionalidades de criptografía, a la seguridad, etc. Y encima de eso tenemos un sistema operativo. Este sistema operativo se encarga de proporcionar una interfaz de programación a estas aplicaciones de aquí arriba para poder acceder a los servicios del chip. Por ejemplo, también pueden incluir una máquina virtual como en el caso de las Java Card, que es un sistema operativo para tarjetas inteligentes basado en Java. Entonces tú lo que harías es programar estos applets en una especie de Java. No es 100% Java, pero es un superconjunto de un subconjunto de Java. Porque es un Java reducido, pero se le han añadido funcionalidades para las tarjetas inteligentes. Y con todo esto tendríamos una tarjeta que nosotros podemos cargar con la utilidad que queramos y podríamos compartir, por ejemplo, nuestro applet bancario con nuestro applet de transporte del metro de aquí o del metro de Londres o de lo que sea. Lo único que a los bancos, como podéis imaginar, no les gusta que en sus tarjetas metan otros applets. A las compañías telefónicas tampoco les gusta. Porque si la tarjeta no fuera capaz de proteger este applet de aquí, de este applet de aquí, podría ser que este applet pudiera sacar claves que la tarjeta tiene y pudieras clonar la tarjeta SIM o pudieras clonar la tarjeta bancaria. Lo cual, como podéis imaginar, no es deseable. Bueno, hasta aquí es lo que vamos a ver en general de cómo funciona la tarjeta inteligente. ¿Hay alguna duda por ahora? ¿Se me oye bien? ¿Va todo bien? Vale. Vamos a ver los pasaportes electrónicos. Un pasaporte electrónico, como algunos sabréis, incluye una tarjeta inteligente inalámbrica, RFID. Esta tarjeta lo que proporciona es acceso a unos datos firmados digitalmente que incluyen los mismos datos que vuestro pasaporte. Incluyen vuestra fecha de nacimiento, incluyen vuestra foto y puede que incluyen incluso escáneres de retina e incluso huellas dactilares. Esto es estandarizado por un organismo internacional que se llama ICAO, pero a su vez la Unión Europea añadió un estándar que fija requisitos temporales para los países miembros de forma que está definido cuándo todos los países miembros deben adoptar estos pasaportes. Y además la Unión Europea añadió ciertos requisitos de seguridad para proteger nuestra privacidad un poco. Así pues, los requisitos que necesitamos en un pasaporte son básicamente estos tres de aquí abajo. Necesitamos primero, el lector de pasaportes quiere saber que el pasaporte sea correcto, que yo no pueda modificar mi fecha de nacimiento dentro del chip. Por otra parte, quiere saber que el pasaporte sea original, que yo no pueda copiar dos, darte un pasaporte a ti, me quedo yo otro y tú puedes estar en China, yo puedo estar en Estados Unidos y hay dos Eloy San Félix en el mundo, uno en cada parte. Y por otra parte, queremos también proteger la privacidad. Yo no quiero que cuando yo ande andando por la calle un tío que haya a 10 metros de mí con un lector de tarjetas sea capaz de sacar mi información de mis huellas dactilares, de mi foto, que me puede ver igualmente, pero tampoco me apetece que vaya cogiendo todo el mundo eso. Por tanto, hay que proteger estos tres puntos y esto se hace con los mecanismos que podéis ver aquí en esta tabla. La autenticidad se protege con lo que se llama autenticación pasiva, se basa simplemente en firmas digitales, es una firma digital con una firma que controla la administración que dice a los lectores que ese pasaporte es correcto, ha sido creado con unos datos que han sido creados por la administración. Por otra parte, con esto solo tendríamos que tú puedes saber que los datos son correctos. Yo sigo podiendo copiar el pasaporte y sigo podiendo tener un pasaporte que sigue pasando la autenticación pasiva porque yo no he cambiado los datos. Lo único que protege es que no cambie los datos. Para eso, para proteger que yo no pueda hacer una copia, está la autenticación activa, que utiliza una clave interna del pasaporte mediante un mecanismo de desafío-respuesta para identificar los pasaportes que son correctos. De esta forma, si tú no conoces la clave, no podrás responder al desafío con la respuesta correcta. Esto protege la originalidad, como digo, y por otra parte, para proteger la privacidad, hay que implementar un control de accesos. El control de accesos se basa en autenticación, en autenticar el otro extremo para saber que es un extremo válido y en establecer un canal seguro, un canal cifrado y con protección de la integridad, entre los dos extremos. Para esto hay dos tipos de protocolos. El sistema de control de accesos básico, que protege ante que cualquiera pueda leer mi pasaporte sin que siquiera yo se lo enseñe y le diga mira, este es mi pasaporte, este soy yo. Y el control de accesos extendido, que se encarga de proteger el acceso no autorizado a los datos biométricos. Es decir, a las huellas dactilares y al escáner de retina. Entonces, cuando tú llegas a un sistema de inspección y quieres mostrar tu pasaporte, cuál de los dos se usa va a depender de si los dos soportan el sistema extendido o si no lo soportan. Como tenéis en esta tabla, si los dos son compatibles con el sistema avanzado, se va a utilizar y si no, se va a ir al sistema estándar. Vamos a ver ahora cómo funcionan estos dos protocolos. Por un lado, el control de acceso básico se basa en que solo puede leer mi pasaporte aquellas personas a quien yo se lo enseñe o aquellas máquinas a quien yo se lo enseñe. Esto funciona porque esta zona de aquí abajo se puede leer ópticamente y obtener el nombre, la fecha de nacimiento, la fecha de expiración del pasaporte y el número del pasaporte. En base a estos números, como tenéis aquí, se realiza un hash SHA1 para obtener una clave estática para cifrar la información y para proteger la integridad de la información mediante MAX. Entonces, lo único que protege aquí que nadie pueda leerlo es que yo no le enseñe a nadie el pasaporte. Si yo te lo he enseñado una vez, ya está, ya vas a poder leer mi pasaporte las veces que quieras en lo que concierne a este control de accesos. Además, esto tiene un problema y es que la entropía de los valores utilizados para realizar la derivación de clave no es demasiado alta. Digamos que un pasaporte va a expirar entre hoy y dentro de cinco años. Por lo tanto, tenemos unos 1.800 valores para la fecha de expiración. Eso en un ordenador de hoy en día lo pruebas en un segundo. Por otra parte, la fecha de nacimiento, digamos que no somos muy buenos y vamos a poner 10 años de margen para fallar en la fecha de nacimiento de la persona a la que estamos viendo. Con 10 años, tenemos 3.600 opciones y luego tenemos 8 dígitos del pasaporte. Esto habla del caso de Holanda 2005, pero en el caso de España, si no conté mal ayer, son los mismos dígitos. Esto nos da más o menos 10 a la 15 posibilidades, que son unos 50 bits de entropía. Ahora, si este número de pasaporte además es predecible, puesto que podemos decir vamos a hacerlo fácil y a día de hoy damos el pasaporte 1, mañana damos el pasaporte 2, pasado mañana damos el pasaporte 3. Esto nos permite saber, si sabemos un número de pasaporte relativamente cercano al que estamos intentando atacar, nos permitiría poder averiguar, reducir el número del espacio de búsqueda. Con lo cual bajaríamos más o menos a unos 35 bits que se puede atacar en unas pocas horas en un PC de hoy en día. Esto mi empresa lo publicó en Holanda hace un tiempo y de hecho el gobierno holandés adoptó números más o menos aleatorios. Con lo cual ya tienen unos 50 bits, aunque no es 100% seguro, por lo menos tienes unos 50 bits de entropía. En España la verdad no sé deciros si funciona de forma aleatoria o si funciona de forma secuencial. Por otra parte, EAC funciona con una infraestructura de clave pública, PKI. Esto se basa en que cada una de nuestras tarjetas, de nuestros pasaportes, tienen la clave pública de esta autoridad certificadora del país, solo la de su país. Esta autoridad certificadora lo que va a hacer es darle privilegios de acceso durante un tiempo a unos verificadores de documentos. Estos son, por ejemplo, nuestro banco, por ejemplo, el aeropuerto, por ejemplo, la policía. Cada verificador de documentos es, digamos, un grupo de sistemas de inspección, de sistemas que van a poder leer el pasaporte. Y ahora, ese verificador de documentos va a certificar cada uno de los sistemas de inspección individuales. Por tanto, cuando yo vaya a este sistema de inspección de aquí, mi tarjeta va a pedir a este sistema una cadena de certificados para ser capaz de llegar a una firma validada por nuestro certificado raíz que conocemos. Esto nos permitirá que si, por ejemplo, estamos en nuestro país vecino, nuestros amigos franceses, y estamos en un sistema de inspección que no ha sido certificado por nuestro país, no va a haber ninguna conexión a nuestra autoridad certificadora y no vamos a poder acceder. ¿Está claro esto? Como digo, estos certificados asignan, por una parte, derechos de acceso y por otra parte, un tiempo de validez. Tanto los primeros de aquí, de la autoridad certificadora del país, como los segundos. Y los segundos, obviamente, van a tener que ser, como mucho, los mismos privilegios que este verificador de documentos tenía. No vas a poder otorgar más privilegios de los que te han dado a ti. Basados en esto, los pasaportes funcionan, tienen este sistema de control de accesos entendido, que realiza una autenticación de los dos extremos, tanto del chip como del pasaporte. Por un lado, se realiza la autenticación del chip utilizando la autenticación pasiva, comprobamos que el chip contiene unos datos correctos. Es decir, comprobamos que el chip, la clave que el chip nos proporciona en el intercambio de claves está autorizada, está firmada por una de las autoridades de la PKI que estamos utilizando. Seguidamente, se establece un canal seguro utilizando el intercambio de claves Diffie-Hellman. En este caso, pongo aquí efímero, puesto que el terminal no tiene realmente un par de claves Diffie-Hellman. El terminal se lo inventa. El terminal llega a tu pasaporte y se inventa un par de claves la primera vez. Con lo cual, el terminal va a ser capaz de comprobar que el chip es correcto porque el par de claves del chip es estático y el chip ha entregado un certificado para comprobar esto. Pero hasta este punto no sabemos nada del terminal. Esto pasa en la segunda fase que es la autenticación del terminal. En primer lugar, el terminal le pasa a la tarjeta todos los certificados en esa cadena de certificados que hemos dicho que acababa en la autoridad certificadora del país. Con esto, la tarjeta obtiene un certificado que me dice la clave pública de este terminal es tal y está autorizado a ver estos datos. Ahora, este terminal tiene que probar que realmente conoce esa clave privada. La clave privada asociada a esa clave pública. Para ello, realiza una firma sobre el identificador del chip, es decir, nuestro número de pasaporte, para que el chip sepa que realmente quería hablar con él, que no quería comunicarse con otro chip. Además, utiliza un valor aleatorio, un challenge que se llama un desafío para que el chip sepa que esta sesión es nueva. Sin este desafío, que es aleatorio, podríamos llegar y coger que no me sale en español, perdón, grabar, esnifar los datos de una comunicación, podríamos almacenar esos datos en nuestro ordenador y podríamos reproducirlos más tarde, es lo que se llama un replay attack, un ataque de reproducción. Sin embargo, al añadir este valor aleatorio que genera el chip y firmarlo mediante la clave del terminal, mediante la clave privada del terminal, vamos a ser capaces de reconocer que esta sesión es nueva, que por lo menos o es nueva o es de una vez anterior que eso sea el mismo valor aleatorio. De ahí la importancia de que sea aleatorio, de que no se repita por lo menos en la vida útil del chip. Y por último, dime. En este contexto que el chip se enciende cada vez, atiende la petición y apaga, ¿no es muy difícil, pregunto que no lo sé, tener un generador aleatorio de calidad con suficiente variabilidad? Digamos que no es fácil, pero existen técnicas para realizar generadores de números pseudoaleatorios que sean criptográficamente fuertes. Hay todo un mundo de investigación alrededor de estas cosas, hay publicaciones que intentan, hay papers publicados que intentan obtener un generador de números aleatorios suficientemente eficiente con baja potencia, puesto que estos chips se supone que no tienen mucha potencia y que sean bastante rápidos para poder utilizarlos en un caso real, que no tengas que esperar 10 segundos o 15 segundos cada vez que vas a poner tu chip al lado del lector para que el chip genere su número aleatorio. Esto puede generar problemas porque a veces se utilizan, por ejemplo, el tiempo entre el inicio del power on o el reset y el tiempo en el que se está pidiendo el valor aleatorio y si controlas esa temporización vas a poder regenerar los mismos valores aleatorios. Eso pasa en algunas tarjetas pero normalmente la gente se da cuenta, se pasan por controles de seguridad y este tipo de cosas se suelen obtener bien. No suele ser difícil de comprobar. Con lo cual, estos generadores de números aleatorios suelen estar bastante bien comprobados. Pero no es fácil, no es fácil. Uno dice voy a generar números aleatorios y no es tan fácil como puedes pensar. Y bueno, por otra parte, siguiendo con la firma, además se firma un hash, un resumen criptográfico de la clave de Fihelman que utilizó el terminal en este punto de aquí, en la fase anterior. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto la tarjeta no va a saber que esta clave de aquí, o sea, que esta clave de aquí arriba realmente pertenece a este pasaporte de aquí abajo y va a utilizar una clave derivada con estos datos de aquí sin tener una prueba real de que quien ha mandado estos datos ha sido el pasaporte, el lector de pasaportes y no ha sido un atacante que ha hecho un man in the middle o lo que sea. Por tanto, es importante también incluir este hash aquí. Esto, si no me equivoco, incluye lo que son los pasaportes electrónicos y vamos a pasar a la seguridad en tarjetas inteligentes. Si no tenéis ninguna duda, ninguna pregunta. Vale. La seguridad en tarjetas inteligentes normalmente dividimos los ataques en tres grandes bloques. Hablamos de ataques invasivos cuando modificamos la integridad física del chip. Es decir, vamos a abrir el chip, vamos a aplicarle químicos para quitar la resina, vamos, en definitiva, destrozarlo, pero intentando que funcione o hacer ingeniería inversa de él. Ahora veremos un ejemplo. Por otra parte, los ataques lógicos son lo más parecidos a los ataques de software de cualquier PC. Simplemente utilizas las comunicaciones normales de la tarjeta, pero puedes utilizar valores no muy comunes, valores que el programador no ha pensado que podían hacerle daño a la tarjeta. Puedes utilizar mensajes en orden distinto, etc. Y por otra parte tenemos los canales laterales que se basan en comunicarse con la tarjeta mediante un canal distinto al canal lógico, al canal serie que he comentado antes. Ese canal serie en principio es el único canal de comunicación que la tarjeta soporta. Es la única forma en la que la tarjeta nos va a decir algo y nos va a contestar a algo. Pero al mismo tiempo podemos utilizar otros canales laterales que vienen de las propiedades físicas de la tarjeta para bien obtener información de allí o bien incorporar información en la tarjeta. Ahora veremos cómo funciona cada una de estas cosas. En primer lugar los ataques invasivos. Tenemos ejemplos aquí son de capsulación, es decir, lo que hacemos es mediante un proceso químico quitamos la resina del chip y luego podemos acceder al chip en sí, a las capas del chip. Podemos realizar lo que se llama probing en inglés que no me sale una palabra en español, he estado buscándola pero seguramente cualquiera de vosotros me la pueda decir. es simplemente conectar sondas para muestrear las señales que pasan por puntos del chip, digamos por el bus de datos o por la memoria RAM, etc. El análisis óptico como su nombre indica es analizar con un microscopio óptico el chip, poder ver lo que hay en cada una de las capas del chip para intentar obtener información de allí y la modificación se basa en deponer materiales en distintas capas del chip. Esto se realiza con lo que llaman un FIB, Focus Dion Beam, es un foco de iones un rayo de iones que deposita material en puntos de la tarjeta como por ejemplo aquí tenemos un pequeño bus de datos y resulta que el atacante aquí quería conectar una sonda en la tarjeta en el bus de datos lo que pasa es que el bus de datos es demasiado pequeño ¿qué hacemos? Cogemos el FIB depositamos un punto de prueba aquí encima y luego tenemos mucha más superficie para poder acceder a la tarjeta. Esto existe y es muy caro no es un dispositivo que puedas comprar con lo que tengas en el bolsillo ahora mismo y no todos los laboratorios de seguridad lo tienen. Además es bastante complejo yo por mi parte no entiendo demasiado de este nivel tan físico pero si os interesan este tipo de cosas podéis ir al blog de Flylogic no sé si lo conocéis es flylogic.net que realizan ingeniería inversa sobre chips y muestran cada una de las capas etc. creo que es una sola persona Chris Tarnowski y él tiene varias de estas máquinas que valen 500.000 euros cada una y además sabe mucho bueno un ejemplo de este tipo de ataques es como he dicho el análisis óptico el análisis óptico se basa en utilizar este microscopio de aquí es un microscopio óptico en este caso con una magnificación del 500% además utilizamos una cámara de un megapíxel para obtener datos de la imagen para poder tener nuestras imágenes en el ordenador y tratarlas digitalmente y una especie de mesa motorizada que nos permite mover de forma muy precisa donde está apuntando el microscopio de esta forma podemos obtener varias imágenes a lo largo de la superficie del chip y podemos utilizar una herramienta de fotos panorámicas como Hugging es una herramienta open source que todo el mundo utiliza para poner sus fotos juntas y podemos decir este punto de aquí es este punto de aquí este punto de aquí es este punto de aquí y así llegaríamos a tener una imagen entera del chip completo de toda la superficie del chip esto podríamos hacerlo para cada una de las capas del chip simplemente haciendo limando un poquito de material y llegando a la capa siguiente limando un poquito de material y llegando a la capa siguiente depende de la tecnología con la que se haya fabricado el chip por supuesto en chips anteriores en chips antiguos es mucho más fácil después de esto tendríamos las distintas capas tendríamos una capa que es una cubierta es opcional simplemente es metal que está encima de la capa para proteger que no entre luz ultravioleta para proteger que no puedas meter tus sondas en la tarjeta etcétera para proteger que no puedas meter tu láser también se puede utilizar pero realmente su función no es proteger del láser más bien proteger de la luz ultravioleta que puede borrar las memorias no volátiles luego tenemos una o varias capas de interconexión que nos van a decir cómo se conectan los distintos puntos del chip entre sí para poder hacer un esquemático del chip por debajo de esto tenemos la capa lógica que nos da información de las distintas puertas lógicas o flip flops multiplexores lo que sea que utiliza el chip y por debajo tenemos los transistores que en este nivel que queremos hacer ingeniería inversa del chip no nos interesan puesto que es demasiado detallado nos interesa este punto de aquí y cómo se conectan entre ellas así pues ¿qué haríamos? bien primero identificaríamos los distintos puntos de la imagen las distintas puertas lógicas con una herramienta que sea capaz de hacer correlaciones entre distintas partes de la imagen podríamos decir mira esto de aquí es un flip flop tipo D vale búscame todos los flip flop tipo D que hay en el chip y la herramienta va a escanear el chip y va a intentar buscar un patrón que coincida con esa referencia que hemos puesto y nos va a identificar todos los flip flop tipo D del chip luego seguiríamos con yo que sé con las puertas NAND seguiríamos con lo que sea y al final acabaríamos teniendo un esquema de todas las puertas que tiene el chip ahora nos falta conectarlas ahora tenemos puertas pero están sueltas no tenemos conexiones entre ellas no hay datos que pasen de un lado para otro ¿cómo lo hacemos eso? con las capas de interconexión empezaríamos aquí en un extremo yo no veo nada ¿vosotros veis? bueno yo sé que hay un puntito aquí que nos puede decir que la línea continúa en la parte de arriba vale esta es la capa esta es la capa de la capa lógica sabemos que aquí hay un punto de conexión nos vamos a la capa de arriba al mismo punto y vemos esta pequeña esta pequeña línea esta pequeña línea nos dice vale aquí se acaba tiene que seguir en la capa superior en la capa superior lo mismo y al final tenemos esta línea enorme de aquí bueno enorme unos pocos micrómetros pero enorme que nos va a decir lo mismo vamos a bajar hacia abajo y vamos a llegar a que este punto de aquí inicial estaba conectado con este punto de aquí con este proceso con mucha paciencia mucho tiempo y sabiendo lo que haces podrías llegar a obtener un mapa de las funciones lógicas que realiza el chip y saber todo lo que hace el chip no sabría su software porque el software del microcontrolador estará en la memoria y todavía no lo ha sacado pero sabes todas las funciones lógicas que tiene el chip esto por ejemplo lo aplicaron en el chip MyFair ¿alguien le suena? MyFair sé algunos que sí veo cabezas por ahí vale MyFair es un chip comercializado por Philips ahora por NXP es un chip que se utiliza muchísimo en control de accesos a edificios y el MyFair Classic tiene su propio algoritmo de cifrado que utiliza realmente un registro de desplazamiento con realimentación lineal utiliza una forma muy simple de cifrado con 48 bits de clave y unos hackers alemanes fueron capaces de hacer ingeniería inversa y obtener la función exacta que nos da cómo funciona ese algoritmo nos da cómo ese algoritmo genera los números aleatorios nos da cómo ese algoritmo genera bits de clave para ser mezclados con el texto en claro y podríamos llegar a destifrar ese algoritmo y a clonar la tarjeta después de realizar unos cuantos ataques si estáis interesados buscar MyFair en Google podéis buscar MyFair Radboud University que es una universidad de Holanda que también ha estado trabajando en esto y han publicado varios ataques sobre la MyFair y la MyFair se usa no sé si se lo sabéis pero se usa en la Oyster Card en Londres se usa en Chicago se usa en la V-Chip Card en Holanda que es una tarjeta para transporte público pero además puedes tener un monedero electrónico dentro con lo cual si puedes clonarla podrías ser capaz de tener tus propios datos tu dinero generado ahí desde cero y podrías viajar gratis también y bueno en estos papers describen matemáticamente cómo se consigue el ataque aunque no es fácil de seguir pero si estáis interesados está bien de leer ahora pasamos a los ataques lógicos estos ataques como he dicho antes son lo más parecido a los ataques de software de toda la vida de redes lo que hacemos es intentar engañar al software de alguna forma intentando atacar el sistema operativo la implementación criptográfica o la máquina virtual lo que sea el tipo de ataque en este caso es o vulnerabilidad de software tipo buffer overflow tipo un problema del signo de los enteros este tipo de cosas puede ser también código malicioso recordad el esquema de antes de la arquitectura del sistema operativo tenemos varios applets y el sistema operativo debería encargarse de que haya protección de memoria entre un applet y el otro de que uno no sea capaz desde un applet de leer las claves que el otro applet está utilizando normalmente el sistema operativo lo hace claro y otras opciones son abusos del protocolo mandando los mensajes del protocolo en orden incorrecto mandando mensajes modificados un poco etcétera o realizar criptoanálisis si el sistema de cifrado que utiliza no es fuerte un ejemplo de esto que tenemos aquí es un monedero electrónico en este caso el monedero electrónico utilizaba un protocolo de comunicación que se llama T igual a 1 es un protocolo de comunicación de smart cars tenemos por un lado T igual a 0 y por otro T igual a 1 el T igual a 0 permite al terminal especificar el tamaño del buffer de entrada a salida es decir el tamaño de la zona de memoria donde la tarjeta va a guardar los comandos que le mandemos en este caso este monedero electrónico imaginario que tenemos aquí lo primero que hacemos es generar unas claves de sesión con un mensaje inicial y seguidamente utilizamos esas claves de sesión para calcular una firma digital o un MAC un código de autenticación del mensaje para decirle a la tarjeta cuánto dinero le tiene que sumar a nuestro monedero ¿qué podemos hacer aquí? pues imaginemos que tenemos el buffer de entrada a salida y justo detrás tenemos nuestra clave que ha almacenado la tarjeta después de la generación de la clave de sesión si ahora justo después de eso le decimos a la tarjeta oye extiéndeme tu buffer de entrada a salida estos bytes va a haber un momento que lo extienda tanto que se va a solapar con la clave que tiene almacenada como ahí es donde la tarjeta va a guardar sus datos que le vamos a mandar nosotros con la trama de datos en la petición va a ser posible sobreescribir esa clave de sesión y usando esa clave esa misma clave de sesión que hemos sobreescrito vamos a ser capaces de generar un criptograma que le diga súmame 10 euros a mi tarjeta esto está está dibujado aquí tenemos la inicialización que crearía las claves de sesión vemos que tenemos un buffer de entrada a salida del original que llega hasta aquí y la tarjeta decide que aquí detrás va a guardar su clave de sesión ahora cogemos y le decimos por favor extiéndeme el buffer y nos lo extiende hasta aquí detrás o hasta aquí detrás me da igual el caso es que podemos se solapan y podríamos sobreescribirlos en el siguiente mensaje le mandamos datos de más para que se sobreescriba sobre estos sobre esta clave de aquí así pues nuestro mensaje lo que tendría sería la clave inválida o nueva nuestra clave cero lo que queráis aquí detrás y aquí delante tendría un mensaje válido generado con esa clave que nosotros hemos creado es fácil porque la sabemos entonces el sistema lo que haría sería leer de esta posición de memoria de aquí que ahora tiene esta clave de aquí leer los datos de la clave luego descifrar este mensaje de aquí como se ha descifrado correctamente y el MAC ha pasado la comprobación el mensaje es correcto con lo cual vamos a poder aumentar el balance sin siquiera cargarlo en una cuenta del banco esto es imaginario esto podría pasar pero ya hay gente que está intentando que no pase claro ya os digo esto nos lo hemos inventado pero podría pasar es un ejemplo perfectamente válido si el programador no ha tenido en cuenta estas cosas ahora vamos a pasar a side channel analysis esta es realmente mi parte esto es en lo que más trabajo yo se trata de analizar canales laterales canales laterales que son distintos del canal de comunicación de la tarjeta ¿qué puede ser eso? ¿a alguien le suena a Tempest? supongo que sí que a la mayoría de gente le suena a Tempest Tempest era un ataque para sacar lo que hay en un monitor a través de un canal electromagnético eso es un ataque lateral puesto que el monitor tiene el canal óptico que es el canal oficial de comunicación pero además radia información y esa información nos da datos de lo que hay en la imagen pues aquí vamos a hacer lo mismo pero con chips con chips por una parte podemos utilizar el tiempo que tarda el algoritmo en realizar un cálculo el dispositivo por otra parte podemos realizar medidas del consumo de potencia de la radiación electromagnética que están muy relacionados y son básicamente el Tempest que os he dicho antes también podríamos utilizar emisiones de luz aunque esto no se utiliza demasiado para análisis de canales laterales sino para inyección de fallos le mandamos luz a la tarjeta para que falle luego lo veremos y sonido la verdad es que no puedo pensar de ninguno pero podríamos pensar de un dispositivo que pita cuando pasa cualquier cosa y eso nos da información sobre un valor secreto los más normales en tarjetas inteligentes son estos dos de aquí consumo de potencia y consumo electromagnético el análisis de tiempo también es común pero normalmente lo hacemos analizando el consumo de potencia porque también nos da información de los tiempos de la temporización de la tarjeta y mucho más precisa que simplemente medir el tiempo entre que le decimos a la tarjeta ciframe esto y la tarjeta dice el cifrado es esto eso es una medida muy amplia podríamos mediante el análisis del consumo de potencia podríamos realizar la medida directamente de lo que tarda el algoritmo en sí desde que empieza a calcular hasta que acaba de calcular vamos a ver ahora el principio de análisis de tiempos como os digo tenemos un inicio de un proceso y tenemos un final de un proceso pero en medio el sistema realiza una decisión en función de un valor secreto digamos si la clave es cero hacemos el proceso uno si la clave es dos o si la clave es uno el bit de la clave es uno hacemos el proceso dos ¿qué pasa si el proceso uno tarda 10 milisegundos y el proceso dos tarda 20? medimos empezamos medimos el tiempo que pasa desde aquí hasta aquí ¿qué pasa que son 10 milisegundos? vale hemos ido por el proceso uno por tanto la clave era cero que son 20 milisegundos hemos ido por el proceso dos la clave era uno sencillo ¿no? hay que tener cuidado porque a veces esto no se ve a nivel de código en C a nivel de código en Java pero cuando el compilador lo pasa en ensamblador aparecen este tipo de errores con lo cual hay que tener en mente la protección a todos los niveles luego el análisis de potencia se basa en que cualquier semiconductor cuando realiza una conmutación entre un estado cero y un estado uno va a consumir corriente es decir va a consumir potencia por tanto si miramos el consumo de potencia en función del tiempo vamos a poder ver una vamos a poder ver una señal que está relacionada con la actividad que está realizando el procesador y nos va a dar información de qué está pasando ahí dentro y posiblemente si tenemos suerte de qué datos está utilizando por ejemplo dentro de los análisis de potencia o análisis electromagnéticos diferenciamos entre análisis simples y análisis diferenciales el análisis simple se basa en analizar una o unas pocas trazas compararlas visualmente poco más por ejemplo aquí esto que información nos da bueno tenemos que el proceso empieza aquí pasa algo y luego hay 16 iteraciones iguales 16 veis que estos patrones de aquí se repiten 16 veces podéis contar si queréis hay 16 esto que nos dice bien si conocéis el algoritmo de cifrado DES podréis saber que tiene 16 iteraciones son 16 instrucciones que no son instrucciones son bloques que se repiten una y otra vez hasta realizar el cifrado completo y en cada una de ellas se usa parte de la clave de esta información sabríamos que tenemos DES si tuviéramos 10 podríamos pensar que es AES de 128 bits o si tuviéramos no sé unos 1024 patrones o 1024 por uno y medio podría ser RSA utilizando exponenciación binaria digamos que viendo esto y comparando todos los datos que tenemos tenemos datos de que el dispositivo está cifrando tenemos datos de que le estamos mandando 128 bits o le estamos mandando 64 etcétera podríamos llegar a deducir el algoritmo que el dispositivo está utilizando para cifrar siempre que no lo sepamos del estándar que es mucho más fácil leer el estándar y leer que pone el sistema utiliza triple DES otra opción sería esto de aquí abajo tenemos dos trazas distintas esto viene de un procesador que a nivel de código en C no daba ningún problema sin embargo el procesador era de 8 bits y estaba realizando un acceso a una tabla con un índice que podía ser mayor de 256 que son más de 8 bits por tanto el compilador que es inteligente va a coger y va a mirar primero si son más de 256 o menos si son más de 256 va a realizar unas cuantas instrucciones extra y esto como podéis imaginar se va a traducir en que en el consumo de potencia va a tardar más en realizar la misma operación podéis ver que este punto de aquí de la traza azul no aparece en la otra traza hasta este punto de aquí más o menos es más o menos el mismo bueno lo que podíamos hacer en este caso puesto que los datos eran una función de los datos de entrada y la clave era digamos que el índice de la tabla era el valor de entrada sumado al valor de la clave y el valor de la clave era siempre constante y sabemos que cuando esa suma pase de 256 va a haber un cambio de la forma azul a la forma verde ¿qué hacemos? empezamos con 0 vemos la forma azul empezamos con 1 vemos la forma azul llegamos a 272 y vemos la forma verde anda la clave más 272 o sea perdón llegamos a es un valor por debajo de 256 llegamos a 250 y vemos la verde anda pues la clave más la más 250 son 256 con lo cual la clave es 6 no hay más y hemos sacado una parte de la clave y así iteraríamos sobre todo los bits de la clave para poder sacar la clave entera con lo cual como decía antes no solo importante el nivel de código de alto nivel que estamos escribiendo sino también que hace nuestro compilador ahora vamos a ver otro ejemplo más de análisis simple de potencia vamos a ver RSA RSA como algunos sabéis realiza los descifrados y los cifrados haciendo una exponenciación modular es decir cogemos el valor para descifrar cogemos el valor C que es el criptograma que nos han mandado lo elevamos a D que es nuestra clave privada módulo N ¿cómo se hace esto? puesto que D son unos 1024 bits por media hoy en día esto el procesador en sí no sabe manejar 1024 bits directamente y hacer el exponente con lo cual lo que hacemos es partir el cálculo en varias etapas empezamos bit a bit vamos a ver solo este lado de aquí puesto que el otro es lo mismo pero empezando por la derecha en lugar de por la izquierda empezamos bit a bit y hacemos el valor m por m en este caso m empieza en 1 hacemos m por m y si el bit es 1 hacemos m por c ahí tenéis si el bit es 1 hacemos algo extra eso se va a ver en el consumo de potencia se va a ver cuando está haciendo algo extra y cuando no lo está haciendo bueno si os fijáis esto funciona porque aquí tenemos c es igual a 2 y tenemos un exponente 11 que en binario es 1 0 1 1 empezaríamos poniendo m a 1 luego haríamos m al cuadrado es 1 otra vez pero luego como el primer bit es 1 haríamos m por c es decir m por 2 por tanto m pasa a valer 2 ahora luego haríamos m al cuadrado otra vez que se hace siempre miraríamos el bit como es 0 pasamos vamos al siguiente hacemos m al cuadrado otra vez miramos el bit como es 1 vamos a multiplicar y así sucesivamente hasta el final y tenemos que 2 a la 11 son 2048 funciona ahora ¿cómo se traduce eso en el consumo de potencia? pues bien si os fijáis si tenemos dos operaciones square dos cuadrados seguidas va a ser un 1 va a ser un 0 perdón y si tenemos un cuadrado seguido de una multiplicación va a ser un 0 al revés un 1 con lo cual lo que pasa es que normalmente un cuadrado es mucho más eficiente que una multiplicación por un número aleatorio por eso que sabes que va a ser un cuadrado y lo puedes implementar mucho más rápido por ello luego tenemos este tipo de patrones aquí esto es una medida de potencia de un cifrado RSA un descifrado RSA y lo que hemos hecho es hacer un procesamiento de la señal para que nos identifique donde hay un cambio entre una operación modular y la siguiente ¿vale? esto no es lo que vemos directamente de la clave los bordes entre las distintas operaciones por tanto midiendo la distancia entre estos picos podremos saber si es más larga será una multiplicación si es más corta será un cuadrado así pues empezamos y vemos uy un cuadrado pero está seguido de una multiplicación es un 1 aquí hay dos cuadrados seguidos el primero es un 0 y el segundo es parte de lo que venga lo que venga como tiene una multiplicación es un 1 así sucesivamente hemos sacado que la clave es 1 0 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0 no parece difícil ¿verdad? bueno hay formas de protegerse por ejemplo no vamos a utilizar los bits 1 a 1 vamos a utilizar los de 2 en 2 de 3 en 3 aunque eso es posible que tenga otro ataque otro tipo de ataque aunque no de esta categoría es un ataque diferencial pero también se podría aplicar vamos a intentar aleatorizar el exponente todo lo que se pueda que no es una protección ante esto sino ante el ataque diferencial que veremos ahora vamos a tener varios tipos de protecciones vamos a poder podríamos por ejemplo meter de forma aleatoria aquí dentro más operaciones que nos van a retardar un poco nos van a hacer más lento nuestro algoritmo pero nos van a añadir seguridad porque vamos a añadir bits que no funcionan que no son verdaderos bueno hasta aquí los ataques diferenciales simples de potencia perdón y ahora vamos a ver el ataque de potencia de análisis de potencia diferencial es un ataque algo más complejo a nivel de concepto es un ataque matemático vamos a realizar un análisis estadístico de nuestras medidas de potencia comparando con nuestros datos para ser capaces de averiguar donde nuestra tarjeta está utilizando esos datos lo que haremos será primero utilizando datos conocidos véase los datos de entrada del algoritmo véase los datos que le mandamos a la tarjeta para cifrar vamos a relacionar estos datos con las trazas de potencia una vez llegamos ahí sabemos dónde está utilizando esos datos luego el siguiente paso es intentar relacionar eso con las claves secretas del algoritmo ¿cómo relacionamos datos con trazas de potencia? con lo que se llama trazas diferenciales y con lo que se llama trazas de correlación las trazas diferenciales son las originales las que se publicaron en su primer momento y las que dan nombre a este ataque que he dicho que se llama análisis diferencial de potencia esto se publicó por primera vez al público en el 98 aunque la NSA y otros organismos lo sabían antes y simplemente la intuición es que si un bit es cero digamos que todos los bits son aleatorios y nos vamos a fijar en un único bit y agruparlos en bits a cero y en bits a uno esto nos va a dar de alguna forma intuitivamente podemos pensar que si el bit es cero o es uno si es diferente va a haber un cambio en el consumo de potencia mientras que los otros son aleatorios se van a compensar entre ellos lo que hacemos es lo que tenemos aquí primero obtenemos muchos experimentos muchas medidas en este caso hay cuatro pero hablamos de miles diez mil millones etc tenemos los datos tenemos estas medidas de potencia con estos datos de entrada los agrupamos por un bit mirando que bit es cero y que bit es uno aquí tenemos que estos de aquí son cero y aquí tenemos que estos de aquí son uno ahora realizamos la media de este grupo y la media de este grupo de esta forma lo único que sabemos es que este primer bit era cero el resto de los bits eran aleatorios con lo cual no sabemos nada de ellos así que la mayor parte de la influencia en este consumo de potencia va a ser por una parte las instrucciones que está ejecutando la tarjeta que van a ser constantes tanto si es cero como uno y por otra parte los datos que como estos son aleatorios han compensado unos a otros y por tanto solo será este dato de aquí si ahora realizamos una resta de esta menos esta o al revés me da igual va a salir el pico invertido veremos un pico en el punto donde se ha tratado ese bit o sea que sabemos que en este momento de aquí en el momento 57 de tiempo el bit que estamos mirando se ha estado utilizando por la tarjeta ha estado leyéndolo ha estado copiándolo de un registro a otro lo que sea ahora otra opción que tenemos para hacer esto es utilizar las trazas de correlación en las trazas de correlación tenemos los datos aquí en bytes y calculamos el peso hamming el peso hamming es el número de unos cuando pasas a binario el dato el número de unos que hay en ese dato por tanto ff que es todo unos tendría 8 dd tendría 6 etc ahora lo que haremos será comparar esta columna de pesos hamming con cada uno de los puntos en vertical de nuestras trazas de potencia vamos comparando comparamos el primer punto y nos da este punto de aquí comparamos el siguiente comparamos el siguiente bla 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 y llegamos y tenemos también un pico que nos dice que ese byte que estamos analizando se está utilizando en este punto de aquí además si os habéis fijado antes estábamos mirando bits y ahora estábamos mirando bytes esto nos da que tiene mucha más significancia en general hay veces que funcionan mejor los bits depende del dispositivo que haya del hardware en sí pero en general es mucho más significante cuando utilizamos bytes y por otra parte las trazas suelen ser mucho más claras suelen ser mucho más fácil de ver entonces como digo dime ¿puedes volver a explicar el paso de los códigos Hamming y qué valores mostreas de la señal? vale a ver esto de aquí son los datos de entrada yo para calcular esto le estoy mandando a mi tarjeta le estoy diciendo cíframe estos datos con datos aleatorios y me estoy almacenando en este caso el primer byte solo porque solo me interesa el primer byte ahora lo que quiero es calcular el peso Hamming es decir paso el número a binario el FF este de aquí a binario en binario es 8 1 no sé si me he pasado luego lo siguiente con lo mismo con la DD lo pasamos a binario es 1 0 no 1 1 0 1 si no me equivoco o lo que sea 1 1 1 0 son 6 con 0 9 es 0 0 0 0 1 0 0 1 son 2 y así sucesivamente lo haces con tus 1000 10.000 20.000 100.000 1.000 1.000.000 de medidas ahora tienes una tabla que tiene estos pesos Hamming y además tienes un conjunto de medidas ahora vas a comparar con una correlación que es una medida matemática que te da si hay una relación lineal o no entre dos vectores de datos vas a comprobar este vector de datos hacer su correlación con cada uno de los puntos de esta imagen de aquí con cada uno de ellos con lo cual con el primer punto te dará el primer punto de aquí con el segundo punto te dará el segundo punto de aquí etc. al final lo que vas a tener es una medida de la relación de estos datos con cada punto del tiempo del algoritmo ¿está claro? ¿alguna duda más? vale bueno hasta aquí sabemos cómo podemos saber dónde nuestra tarjeta está realizando un cálculo está utilizando un bit que conocemos o un byte que conocemos pero no nos dice nada de claves ¿cómo vamos a sacar las claves? bueno en primer lugar esto también lo podríamos utilizar además de para saber dónde empieza y dónde acaba una operación porque sabemos dónde se usan los datos de entrada y dónde se generan los de salida lo vamos a poder utilizar para analizar permutaciones una permutación es simplemente coger los bits y cambiarlos de orden con lo cual si cogemos los bits de entrada y uno a uno vamos mirando su correlación veremos en qué punto aparece cada uno de los picos y viendo el orden de los picos sabremos cuál es el desorden que aplica la tarjeta la permutación que está aplicando la tarjeta además podríamos utilizarlo para analizar XORS o para analizar otro tipo de funciones matemáticas sobre los mismos datos sino utilizar datos que no conocemos pero además lo que podemos hacer es un ataque de PA que intenta recuperar las claves ¿cómo? vamos a verlo con DES bueno ¿conocéis DES? ¿conocéis cómo funciona? bueno no hace falta demasiado digamos esta parte de aquí es una parte es la parte principal de una ronda de DES de una de las iteraciones de DES esta X en la primera iteración simplemente viene de los datos de entrada con lo cual si sabemos los datos de entrada podemos calcularla en la última iteración viene de los datos de salida por lo cual podemos ir de la parte de si sabemos la salida si solo sabemos la salida del algoritmo podemos atacar por detrás desde la última iteración si sabemos la entrada del algoritmo podemos atacar por la primera calcularíamos X aplicaríamos E que de X que son 32 bits nos va a dar 48 y luego lo va a dividir en 8 grupos de 6 cada uno de estos grupos de 6 se va a mezclar con un XOR con un OR exclusivo con 6 bits de la clave luego se va a aplicar esta función S que es lo que se llama SBOX caja S en DES que es muy típico de los cifrados de bloques y vamos a obtener otra vez 32 bits 4 por 8 32 los va a juntar va a aplicar P y esto va a ser la salida que va a ir a la siguiente iteración bueno en este punto de aquí lo único que nos interesa es llegar hasta aquí en realidad hasta aquí pero vamos a llegar hasta aquí por las propiedades de las cajas S puesto que las cajas S son no lineales nos van a quitar muchos falsos negativos de nuestro ataque ¿cómo funciona el ataque? primero derivamos X' de X X' lo conocemos es fácil sabemos X no tenemos más que aplicar E que está en el estándar lo podemos leer y coger 6 bits los 6 bits que nos interesen ahora aquí tenemos 6 bits de la clave que no conocemos pero es que 6 bits son 64 posibilidades vamos a poder calcular las 64 nos hacemos una tabla con las 64 posibilidades para cada una de las medidas que hemos realizado ¿vale? aquí tenemos N medidas con sus datos de entrada que nos dan lugar a sus datos X' y utilizando las 64 posibilidades de esto de aquí nos da lugar a los 64 posibles valores cada una de estas columnas es un posible valor de salida de esta función S ¿vale? ¿ahora qué hacemos? sabemos que solo una de estas es la que está apareciendo en este punto de aquí y sabemos cómo saber si en un punto dado se está tratando un dato o no sabemos que las trazas de correlación nos van a dar un pico si en ese punto se está utilizando ese dato ¿verdad? con lo cual vamos a calcular trazas de correlación para cada uno de los 64 y la que nos dé el pico más grande nos va a decir esta es tu clave si os fijáis bueno esto es lo que acabo de decir este sería un resultado veis que aquí el candidato número 18 tiene un pico bastante majo bastante grande el resto son básicamente ruido y además el número 18 también tiene otros picos más adelante puesto que esos datos se van a utilizar más tarde pero el pico principal que es normalmente donde se calcula aunque puede ser más tarde da igual va a ser el pico más grande nos va a decir que nuestra parte de la clave que estamos buscando es 18 esto lo vamos a hacer para los 8 grupos de 6 bits y obtenemos 48 bits perdón 48 bits no es la clave de des completa es solo la clave de la primera iteración la clave de des son 56 bits pero entre las claves de la primera y la segunda iteración se utilizan todos los 56 bits con lo cual podemos atacar primero la primera iteración y luego la segunda iteración tenemos 48 bits tenemos 48 bits los unimos tendremos bits que se solapen pero tendremos bits que no se solapen que serán 8 bits nuevos en la segunda parte que nos van a dar los 56 bits de la clave des ya tenemos la clave des ya sabemos como funciona la tarjeta ya sabemos como cifrar en su nombre ahora si fuera perdón si fuera triple des no podríamos tener la clave completa todavía nos falta otros 56 bits en el triple des que utiliza dos claves des luego hay otra versión de triple des que utiliza tres pero vamos lo que vamos a hacer es atacar el primer des ya tenemos su clave con lo cual podemos comprobar la salida del primer des eso será la entrada para el segundo des y podemos utilizarla para atacar el segundo des con el mismo sistema primera iteración segunda iteración y en ese punto ya tendríamos la clave la clave triple des de 112 bits completa y esto es mucho 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 más eficiente que un ataque de fuerza bruta si no se toman protecciones ¿está claro esto? más o menos vale pues ahora va a haber una demostración inspector es un producto que vende mi empresa es un producto para realizar este tipo de análisis ese producto lo vendemos a fabricantes no lo vendemos a gente que quiera atacar y quiera hacerse rico atacando tarjetas lo vendemos a fabricantes lo vendemos a empresas que utilizan este tipo de productos para que analicen por ejemplo no sé pongamos un vendedor de televisión digital de pago resulta que tiene tarjetas inteligentes y quiere comprobar que las tarjetas que lleva usando desde el año 98 son seguras pues puede comprarnos este producto y puede aprender cómo hacerlo y puede realizar ese análisis o puede contratarnos para que lo arricemos por ellos también vamos a parar cinco minutos voy a beber agua voy a iniciar la voy a iniciar la sesión con el programa y os voy a mostrar cómo romper una tarjeta inteligente una clave de ES es una tarjeta muy sencilla es una tarjeta de las que usamos para pruebas nosotros que las mandamos normalmente a los clientes para que aprendan vais a ver que es muy fácil que tarda cinco minutos no penséis que en la vida real se tarda cinco minutos en la vida real puedes ganar puedes perder a veces la sacas a veces no la sacas bueno nos vemos en cinco minutos unas cuantas repeticiones de lo mismo una detrás de la otra ¿vale? hay 16 otra vez esto es un cifrado de ES otra vez no se ve en la pantalla pero por aquí abajo tendríamos una serie de bytes que son los datos almacenados por el software de adquisición cuando se estaba realizando los cálculos son los datos de entrada del algoritmo y los datos de salida esto antes de seguir lo que tendríamos que hacer porque estas señales están adquiridas si no me falla la memoria a 250 megahercios a 250 millones de muestras por segundo y esto es bastante grande son 250.000 muestras en toda la pantalla hay 2.500 hay 2.500 medidas como podéis ver por aquí y todo dura más o menos un milisegundo toda esta medida de aquí bien lo que vamos a hacer en primer lugar vamos a cambiar la frecuencia de muestreo a rebajarla vamos a rebajarla a 4 megahercios que es la frecuencia de reloj que se ha utilizado para realizar la frecuencia del reloj que se le pasa a la tarjeta durante la ejecución y esto nos va a dar unas trazas mucho más pequeñas además puesto que la puesto que nuestra tarjeta añade un pequeño desfase temporal en cada una de las medidas puesto que tu temporización no es exacta esto va a destrozar la estadística puesto que como he dicho antes la estadística se realiza de arriba para abajo y tienes que tener los puntos alineados para que todo funcione con lo cual también vamos a realizar una alineación de los cálculos de las medidas antes de realizar nuestro ataque en sí esto yo me he preparado esta cadena de lo llamamos cadena chain de módulos aquí en este módulo podemos especificar una serie de módulos uno detrás del otro y el software los va a aplicar uno detrás del otro y nos va a dar el resultado esto nos sirve para automatizar procesos que pueden tardar toda la noche o pueden tardar varios días lo empiezas el viernes por la tarde te vas a tu casa y cuando vuelves el lunes a trabajar puede que haya acabado puede bueno esto os muestro lo que tiene cada uno de ellos dentro tiene 250 megahercios la frecuencia de muestreo original 4 megahercios la frecuencia de remuestreo aquí arriba aquí arriba el margen es porque el software es inteligente también y puede intentar detectar picos en el espectro de frecuencias que no sea 4 y sea 4,01 o 4,02 pero lo he desactivado porque esto es un 0% significa que va a aplicar mi 4 megahercios porque sé que son 4 sé que no van a ser otra cosa y aquí bueno voy a coger solo el 40% del ciclo de reloj porque normalmente la experiencia nos dice que la información suele estar alrededor del principio del ciclo de reloj y voy a sincronizar en los picos positivos y hacer una media de la señal bueno esto es procesado de señales que nos ayuda mucho en este tipo de ataques y ahora gracias a la super resolución que tenemos no sé dónde está el botón de salir de aquí bueno este el bueno el bueno es el otro el que tiene el tic pero y luego realizo un alineamiento utilizando este módulo nuestro tenemos tres técnicas distintas de alineamiento unas mejores que otras estas la más básica pero es la más rápida simplemente mueve las señales y nada utilizamos una traza como referencia le decimos un número de muestras que van a ser nuestra referencia y el módulo va a coger y va a empezar a mover todas las señales y a compararlas con la referencia en el momento en que más se parezcan a nuestra referencia el módulo va a decir vale ya están alineadas y le podemos indicar que si si la correlación está por debajo del 60% como veis aquí que no quiero las trazas que es demasiado mala demasiado mala para mí de forma que así puedo descartar si hay algún error de medida o si hay alguna traza con demasiado demasiado desplazamiento temporal puedo descartarla entonces si ahora aplicamos esto le doy al play y ahora no veis nada o si ah yo no veo nada en mi pantalla está realizando el proceso va a tardar un momentito si nos vamos a la ventana trace de ahí abajo esta de aquí podéis ver qué es lo que está generando está generando un remuestreo de aquello de ahí arriba bueno no se ve ahora porque no sabemos el número de muestras que hay pero hay pues como hay una diferencia un factor de 250 partido por 4 puesto que es la diferencia de frecuencia de mostreo entre una de las medidas y la otra entre la original y la nueva vamos a esperar un momentito a que esto acabe no va a tardar mucho en principio en un par de minutos va a estar luego una vez tengamos esto vamos a analizar vamos a realizar el análisis que haría cualquier atacante ante esto el que haría yo si estuviera evaluando la tarjeta en primer lugar quiero saber dónde mi tarjeta va a estar utilizando la entrada y la salida del algoritmo de forma que si pongamos que en 10 microsegundos la tarjeta me da un pico de correlación con los datos de entrada sé que ahí es en el momento en que mi cifrado va a empezar aunque realmente aquí lo puedo ver ya porque tengo los 16 patrones que son las 16 iteraciones de DS cuando vea un pico en los datos de salida podré saber que en ese punto el dispositivo ya sabe los datos de salida por tanto ya ha acabado sé que entre mis datos de entrada y mis datos de salida está el cálculo que me interesa que es el cifrado en sí y está donde la tarjeta está utilizando la clave luego haremos el ataque que os he comentado antes haremos el ataque que os he comentado antes y obtendremos la clave DS que se ha utilizado para sacar estos datos bueno está siendo un poco lento así que lo voy a parar que yo que ya tengo el resultado almacenado bien bueno tengo el resultado almacenado aquí y si ahora realizamos un análisis de correlación le voy a decir que quiero una correlación de 8 bits y vamos a ver cuál es la correlación en unos instantes aparecerá la traza de correlación que como digo tendrá picos en el punto donde se haya utilizado la entrada y en el punto donde se haya utilizado la salida vamos a tener 16 trazas de iteración puesto que son los 16 bits 8 de entrada y 8 de salida del cifrado DS el primer bit como podéis ver aparece en el punto 30 300 microsegundos hay un 30 pero hay un 10 por 10 aquí al lado vamos a intentar poner las trazas una al lado de la otra ahí vale como veis en este punto de aquí alrededor de este punto de aquí se está utilizando el dato de entrada el primer byte de entrada el segundo byte se mueve un poquito a la derecha porque no puede procesar los dos a la vez luego un poquito a la derecha un poquito a la derecha bla 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 este es el último byte de entrada y el primero de salida aparece aquí esto nos indica que en medio entre este punto de aquí y el punto de 30 microsegundos que está 300 microsegundos perdón que está por aquí nuestro cifrado está siendo ejecutado también podríamos ponerlos todos juntos y solaparlos y veríamos los 8 bits los 8 bytes de salida aquí y los 8 bytes de entrada aquí hasta aquí es lo primero que he dicho identificar donde se usan los datos también podríamos como he dicho antes intentar utilizar correlación binaria vamos a hacer una correlación de un bit solo con los 16 primeros bits del algoritmo en este caso van a aparecer picos pero tenemos que la banda de ruido de aquí abajo es un poco más está más cerca del valor de pico de los valores de pico por lo tanto la relación señal de ruido en el caso de utilizar bits es bastante más baja es lo que os he explicado antes de que es mucho más significante y más clara la traza de correlación con bytes aquí tenemos bueno los 16 bits igual ahora ya sabemos dónde se utilizan así que nos vamos a centrar en la primera ronda como vemos aquí tenemos he seleccionado las 4 y media primeras rondas y un poco del principio hago zoom y esto de aquí que voy a seleccionar ahora en rojo es la primera ronda y un poquito de la segunda vale ahora voy a lanzar mi módulo de ataque que en este caso lo llamamos DS Advanced Analysis como veis ahí realiza un ataque diferencial en un cifrado DS y yo no veo toda la pantalla bueno esto tiene unas pocas opciones tenemos por un lado qué método queremos utilizar si queremos utilizar trazas diferenciales o queremos utilizar trazas de correlación varios criterios de optimización y cosas así tenemos qué tipo de ataque vamos a realizar si vamos a mirar solo a un bit si vamos a mirar a los 4 bits a la vez o si vamos a mirar solo el paso humming tenemos qué iteración de DS vamos a atacar en este caso como no sabemos nada no sabemos la clave de la ronda anterior el módulo no nos permite atacar la segunda iteración puesto que necesitamos saber la primera y lo mismo con la 15 pero la 16 que aparece por aquí sí que se puede atacar bueno pues vamos a ver si con el modelo del peso humming somos capaces de obtener la clave ahora está realizando los cálculos y ahora me han salido las trazas diferenciales estas son como veis 512 64 por 8 hay 512 trazas 64 por cada es box y una de ellas solo una de ellas tendrá el máximo aunque en este caso estamos el número de trazas que tengo aquí es bastante en el límite con lo cual no están muy claros los picos sin embargo aumentando el número de trazas puedes llegar a puedes llegar a unos valores mucho más claros pero estamos en el límite pero esta es mi clave como podéis ver el software ha calculado la clave ha realizado los cálculos de las distintas correlaciones y aquí nos ha nos ha informado de cuál es el valor de la correlación para cada una de las cajas nos dice que para la primera caja es box number one es el candidato número 11 es decir la clave tenía el valor 0B con un valor de correlación de 021 en el punto 1468 el segundo candidato en este caso tiene un 013 lo que importa aquí es el valor absoluto no importa el positivo o negativo con lo cual está relativamente lejos uno del otro con lo cual podemos estar bastante seguros de que este valor es correcto luego si bajamos para abajo tenemos lo mismo con el segundo candidato tenemos un 004 de diferencia no está del todo mal podría estar peor y además hemos comprobado que la clave es correcta esto lo haces para todas las las cajas S y al final este software que tenemos nos dice esta es tu clave de la primera ronda lo que pasa después es que como os he dicho tenemos tanto entrada como salida y una vez sabes esto solo te quedan por saber 8 bits de la clave con lo cual 8 bits son 256 posibilidades que puedes hacer una fuerza bruta en un momento así que el módulo cuando sabe entrada y salida y obtiene la primera clave de ronda intenta automáticamente hacer una fuerza bruta y si consigue con los 256 bits con las 256 opciones obtener un valor de clave que después de cifrar la entrada le dé la salida nos va a decir pues he sido capaz de obtenerla y además la he verificado con la entrada y salida que tienes tú esta es la forma en la que funciona aquí es muy rápido es una tarjeta muy simple pero ya os digo en una tarjeta de hoy en día podemos estar hablando de varios millones de medidas no de 2.500 y podemos estar hablando de análisis que tardan solo el último paso que se ha ejecutado ahora en un par de segundos podemos estar hablando a lo mejor de todo el fin de semana aparte tenemos las medidas aparte tenemos el preprocesado aparte tenemos que realinear las trazas etcétera con lo cual no son ataques sencillos pero si el programador no lo ha tenido en cuenta como en este caso de esta tarjeta va a ser muy fácil obtener las claves ¿alguna duda de esto? ¿alguien tiene alguna curiosidad al respecto? ¿algo que queráis ver? vale pues nada volvemos a la presentación un segundito bueno ya hemos visto los ataques de canales laterales y ahora vamos a ver otro ataque lateral pero en este caso no estamos leyendo información del chip sino que le estamos mandando información ¿qué vamos a hacer? vamos a intentar inyectar un fallo un error en el procesamiento del chip de esta forma podríamos intentar ¿qué está haciendo esto? bueno podríamos intentar que un pin que es inválido mediante una inyección de un fallo en la rutina de comprobación podríamos conseguir que el pin fuera correcto o una tarjeta que ya ha acabado su ciclo de vida que ya ha llegado al punto en el que la tarjeta ha realizado demasiados cifrados y ha dicho ya está esta tarjeta no es útil más podríamos cambiando el byte de estado que almacena la tarjeta podríamos intentar volver a tener una tarjeta útil además otra muy interesante es la inyección de fallos en algoritmos criptográficos es lo que se llama differential fault analysis análisis de fallos análisis diferencial de fallos lo que hacemos es coger una tarjeta y hacer un cálculo correcto luego cogemos y hacemos con los mismos datos intentamos hacer el mismo cálculo metiendo un fallo en él con lo cual nos dará un valor distinto luego comparando pares de datos pares de datos de entrada salida correctos incorrectos vamos a intentar obtener la clave de cifrado a partir de eso esto también es posible y se hace con por una parte tenemos lo que se llama voltage glitching es intentamos manipular la alimentación o el reloj de la tarjeta por ejemplo esto que tenemos aquí si esto es la alimentación de 5 voltios de la tarjeta o de 3.3 o de 1.8 la tarjeta normalmente utiliza un valor umbral para decidir si el valor a la entrada de una puerta lógica es un 1 o un 0 si lo que hacemos es coger y en un momento determinado en el momento en el que estamos leyendo un dato de memoria por ejemplo cogemos y bajamos nuestra alimentación por debajo del umbral y volvemos a subir en este punto de aquí cuando la tarjeta realice el valor realice la lectura va a estar seguro por debajo del umbral y vamos a forzar a que lea un 0 esta es la base de la inyección de fallos mediante el uso de manipulación de la tensión de alimentación lo mismo se hace con la tensión de reloj lo que pasa que lo que conseguimos en ese caso es que la tarjeta que uno de los ciclos de reloj de la tarjeta sea mucho más corto que el resto porque inyectamos una transición de reloj en un momento determinado mucho más corta que las otras lo que hará que la tarjeta no le dé tiempo a realizar la instrucción completa y el resultado sea incorrecto otra opción para este tipo de ataques es utilizar láser para esto necesitamos abrir el chip necesitamos quitar el epoxi que hay encima la resina y tener el chip directamente expuesto al aire de forma que nuestro rayo láser pueda llegar desde nuestra fuente láser desde nuestro diodo pueda llegar a la superficie del chip y lo que pasará será que esa radiación láser será absorbida por el silicio del chip al absorber la radiación láser el silicio va a incrementar su energía y debido a como funcionan los semiconductores va a haber un cortocircuito temporal entre entrada y salida entre entrada del transistor y masa en lugar de estar al punto que toca lo que hacemos es alterar las propiedades físicas de energía del semiconductor en su funcionamiento durante un instante de tiempo muy determinado de forma que el resultado de las operaciones sea distinto lo que pasa con este tipo de ataques es que aparte de la temporización que requiere el ataque de manipulación de tensión puesto que tenemos que manipular la tensión en el momento justo en el que queremos atacar y aquí también tenemos que disparar el láser en el momento justo además tenemos que tener en cuenta que por una parte no todos los puntos del chip van a responder de la misma forma a la radiación láser puede que algunos puntos del chip si reciben radiación láser el chip directamente muera puede que algunos puntos del chip realicen un fallo puede que otros hagan que el chip se calle para toda su vida y no vaya a comunicar nada más etcétera eso hay que tenerlo en cuenta y además también la potencia aplicada al láser es distinta dependiendo de si atacas por delante o atacas por detrás además la longitud de onda del láser es distinta para atacar por delante al chip por la parte de arriba y para atacar al chip por la parte de abajo puesto que por un lado hay más capas de semiconductor que por el otro hay capas de metales etcétera así que estos ataques son bastante más complicados que los de manipulación de potencia pero funcionan y hay que protegerse ante ellos vamos a ver un ataque de este tipo ante RSA es el ataque de diferencial de análisis diferencial de fallos más sencillo que existe RSA como he dicho antes realiza esta operación C elevado a D módulo N pero esto normalmente toma mucho tiempo así que hay unas implementaciones que se llaman que se basan en el CRT es Chinese Reminder Theorem es el teorema del residuo chino que lo que hacen es dividir esta potencia en dos esta exponenciación en dos más pequeñas donde P y Q son los factores de N N es igual a P por Q la seguridad de RSA se basa parcialmente en que a partir de N que es conocido para todos tú no puedas obtener ni P ni Q puesto que con estos dos con P y con Q o más bien con P menos 1 y Q menos 1 puedes obtener a partir de la clave pública la clave privada con lo cual más te vale que nadie sepa P y Q el caso es que se dividen esta operación de aquí en dos más pequeñas que nos dan dos resultados MP y MQ y luego se combinan las dos para obtener el resultado final esto tiene el siguiente aspecto tenemos dos grandes zonas de mucha actividad son las dos exponenciaciones grandes que son más pequeñas que la exponenciación normal y luego tenemos que en este punto de aquí del final se realizará la recombinación lo que hacemos es inyectar un fallo en uno de estos puntos tenemos todo este espacio de tiempo de aquí para inyectar el fallo con lo cual la temporización nos da un poco igual tenemos bastantes probabilidades de acertar además el ataque solo requiere un único valor erróneo y un único valor correcto que sean con los mismos datos de entrada al realizar esto tenemos que el valor incorrecto va a ser m' que va a ser m' q menos mp porque en p no hemos inyectado ningún fallo más esto de aquí que no se ve y si realizamos la resta entre m menos m' nos queda esto de aquí y podemos ver que solo una que esto es módulo esto es múltiplo de p pero no es múltiplo de q cuando el original sí que lo era con lo cual si realizamos el máximo común divisor de m menos m' y el módulo que es p por q puesto que esto solo es un factor multiplicado por p y esto es p por q el resultado va a ser p sabiendo p calculamos q dividiendo n partido por p ya tenemos la clave rsa muy sencillo hay que protegerse ante esto ahora os diré más o menos lo que vamos a hacer para protegernos ante esto hasta aquí bueno hasta aquí llegamos con los ataques en sí y ahora vamos a ver una serie de patrones de desarrollo que voy a intentar ir un poco rápido porque es bastante aburrido creo yo sobre todo si no estáis desarrollando pero primero vamos a ver este código de aquí seguramente alguno de vosotros ya esté viendo que aquí hay algo mal alguien ve algo mal bueno os voy a decir primero la lógica de la función la función simplemente comproba un pin este de aquí con un pin que está almacenado en la tarjeta tenemos un contador de intentos que tiene que ser mayor que cero para poder realizar la comprobación y lo que vamos a hacer es si son iguales con esta función de array compare de java card vamos a ver si son iguales vamos a poner el contador de intentos al máximo puesto que hemos acertado ya tenemos tres intentos otra vez en nuestro pin vamos a marcar que el pin está validado en nuestra en nuestra variable de validación de pin y vamos a devolver true si no vamos a marcar que no está validado vamos a decrementar el contador y vamos a devolver false ¿ideas? para empezar el contador tiene un rango muy grande cuando realmente con tres bits te vale pero esta no es la más importante de ellas podríamos intentar modificar el contador con una inyección de fallos para que se vaya a 127 y seguir con 127 opciones otra de los grandes problemas aquí es que tiene un timing attack en esta función de aquí esta función de aquí realiza las comprobaciones de forma secuencial es como un string compare en C vamos a comparar el primer byte si son correctos vamos a comparar el segundo pero si no son correctos vamos a devolver falso con lo cual viendo el tiempo que tarda la tarjeta en devolver vamos a saber si un byte es correcto o si dos bytes son correctos o si tres bytes son correctos o si cuatro bytes son correctos así que vamos a reducir nuestro espacio de búsqueda de 10.000 opciones como mucho unas 5.000 en media a 40 4 por 10 10 para cada uno de los bytes del pin podríamos intentar obtener el primer byte del pin solo variando ese byte hasta que la tarjeta tarde un poquito más luego cuando tarde un poquito más ya sabemos el primero con lo cual ese lo fijamos ahora vamos a hacer una fuerza bruta sobre el siguiente que son nueve opciones otra vez y así sucesivamente hasta el final aquí esto parecería poco útil porque el contador nos está limitando a tres intentos pero ¿dónde está el contador? el contador se decrementa aquí mal, mal ¿y si yo apago la tarjeta aquí? no se decrementa el contador con lo cual bueno, este es el siguiente que habla aquí número 4 podemos si vemos que es falso el contador va a intentar modificar el contador eso realmente va a ser una escritura en la memoria EPROM y eso normalmente se traduce en un patrón muy identificable en el consumo de potencia con lo cual podríamos estar mirando monitorizando el consumo de potencia y si vemos el patrón de escribir en la memoria lo paramos de esta forma la tarjeta no va a escribir en memoria infinitos intentos combinado con lo anterior en un rato tenemos el pin además como tenéis aquí podríamos intentar manipular mediante un ataque de manipulación de la tensión de un glitching como he dicho antes intentar manipular el valor de la variable de validated pin podríamos intentar manipular esta comprobación que solo se realiza una vez y podríamos intentar hacer que el pin sea más corto realizando un glitch también en este argumento de aquí esto es complicado pero son cosas que este código no comprueba un código que a nivel lógico parece totalmente correcto y resulta que cuando tienes en cuenta las propiedades físicas del código va a tener muchas posibilidades hay como 5 posibles vulnerabilidades en 9 líneas de código así que lo que hay que hacer es siempre intentar reducir el riesgo mediante programación cuidadosa intentando escribir software de calidad y teniendo la seguridad siempre en mente y ahora os voy a presentar una serie de patrones como digo aquí que fueron presentados por mi empresa en la conferencia RSA de 2008 que están disponibles en nuestra página web riskure.com y está ahí tanto la presentación como un paper son patrones para programadores de aplicaciones para intentar reducir los ataques de los la vulnerabilidad ante ataques de tipo side channel analysis y default injection así que esto es bueno básicamente la programación segura de toda la vida cuando hemos programado en un PC solo nos basábamos en que nuestras entradas fueran correctas vamos a mirar las entradas que sean coherentes que no haya ningún no sé ninguna comilla en algo que vamos a pasar a un backend SQL que no haya un buffer overflow etcétera y vamos a mirar que el resultado de la integridad del resultado sea correcta también veis que miraríamos solo al principio y al final del código pero en este tipo de dispositivos hay que mirar el código durante todo el código hay que estar hay que proteger la integridad durante la integridad del software durante el tiempo de ejecución para que no puedan inyectar fallos como he dicho antes que no puedan por ejemplo modificar el contador de programa mediante una inyección láser y nuestra tarjeta vaya a saltar de un punto donde está que es perfectamente válido salte a un punto donde solo debería saltar si estás autenticado y vamos a tener que tener en cuenta que mediante side channel se puede filtrar información así pues definimos 15 patrones relacionados con el filtrado de información las fugas de información en canales laterales y con la inyección de fallos son estos de aquí y vamos a ver uno a uno en primer lugar la integridad de la clave hay que tener cuidado porque en DES como he dicho antes se usan 56 bits de clave aunque realmente al algoritmo se le proporcionan 64 cada uno de esos 8 bits extra se puede usar para comprobar la paridad de cada uno de los bytes de la clave el problema es que si eso lo hacemos de la forma más obvia que es ir bit a bit si el bit es 1 sumar 1 si el bit es 0 no sumar ya tenéis si el bit es 1 hacemos algo si no es 1 no hacemos algo ataque de temporización o ataque de análisis de potencia simple con lo cual o lo hacemos constante en el tiempo y además aleatorizado es decir no empezamos con la clave al principio sino que calculamos un valor aleatorio y empezamos por ejemplo esta vez voy a empezar a comprobar mi clave por el byte 5 la siguiente por el byte 8 la siguiente por el byte 1 y así para que no se pueda relacionar cada una de las medidas de potencia que podemos adquirir o a lo mejor podemos simplemente pasar de comprobar la paridad puesto que la clave realmente la ponemos nosotros y podríamos comprobar por ejemplo un checksum de la clave un hash o lo que sea por otra parte el acceso a las claves lo debemos hacer siempre con punteros porque acceder a datos se filtra en los canales laterales como hemos visto antes así que la clave siempre se accede con un puntero con una referencia al objeto que contenga la clave y se le pasa a la criptografía del sistema operativo en cuanto a los condicionales nunca o más bien si se puede no hacer condicionales que utilicen valores secretos como factor de decisión valores de la clave y si no se puede hacerlos totalmente idénticos tanto en el tiempo como en la secuencia de instrucciones es decir no me vale que en una en una de las ramas hagamos incrementar x sumar 2 algo no sé un move y en la otra hagamos el move luego incrementemos x luego sumemos 2 puesto que esto también se va a traducir en el consumo de potencia así que como digo si necesitas utilizar información confidencial en una decisión en un condicional siempre constante en el tiempo y con idéntica secuencia de instrucciones por otra parte la criptografía nunca 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 implementéis vuestra propia criptografía siempre siempre utilizar la del sistema operativo ¿por qué? como os he mostrado antes si no se tienen si no se toman precauciones un algoritmo criptográfico se puede romper en cuestión de un minuto más el tiempo que tardes en realizar las medidas necesarias y el sistema operativo ya tiene esto en cuenta y va a aplicar sus protecciones para que no seas capaz de romper las claves tan fácilmente y además normalmente los sistemas operativos y las tarjetas suelen pasar por procesos de verificación y de certificación aunque a veces se olvidan de cosas obviamente pero suele pasar por otra parte relacionado con el acceso a las claves es que el acceso a los arrays a cualquier array de datos también es sensible al análisis al análisis de potencia o a cualquier análisis diferencial y por tanto lo mejor es utilizar un offset dinámico empezar en un punto aleatorio del array para volver después al principio es decir empezaríamos por el 5 llegaríamos al final y volveríamos por el 1 hasta el 5 no haríamos del 0 al final y donde digo 5 digo valor aleatorio además lo mismo con verificaciones de passports no hay que verificar nunca con este tipo de funciones que paran enseguida cuando ven que algo no es lo mismo hay que comprobar cada uno de los bytes y hay que hacerlo de una forma constante y si puede ser randomizada aleatorizada otra opción que además es mejor es comparar con un valor cifrado con un hash puesto que si puedes sacar algo del hash aunque saques el hash de la clave no vas a poder volver a la clave en sí puesto que es una de las propiedades de los hash si es relativamente bueno el algoritmo y por último cuando intentes borrar una clave de memoria lo mismo borrar una clave si se hace de forma secuencial nos va a permitir nos va a filtrar información en un canal lateral en el consumo de potencia por ejemplo así que lo haremos normalmente sobre escribiendo con datos aleatorios el problema de aquí es que tú tienes una clave y la sobre escribes con ceros para borrarla y resulta que en el la tecnología hacemos lo que filtra es las transiciones de 0 a 1 o de 1 a 0 con lo cual te está filtrando el mismo valor de la clave realmente está filtrando la distancia hamming es decir la diferencia en número de 1 y 0 entre las distintas partes de la clave para protegernos de esto otra vez datos aleatorios y si queréis también aleatorización del offset por el que empezamos luego pasamos a los relacionados con las inyecciones de fallos para evitarnos cosas como el ataque de RSA que os he mostrado de inyección de fallos en RSA lo que haríamos siempre siempre que utilizamos el sistema operativo para realizar un cifrado es comprobar que el valor devuelto es consistente es decir voy a cifrar x y me va a dar k pues cojo k y lo descifro y si me da x bien si no me da x algo va mal bien en un cifrado bien en el otro ha habido algún fallo con lo cual no voy a transmitir ese valor porque si no estoy dando opciones a mis atacantes a que realicen un ataque de análisis diferencial de fallos por otra parte en los condicionales siempre intentar fallar por defecto es decir que el else de un condicional si tienes un if else que no sea if incorrecto fallo else correcto else sigo no 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 siempre if correcto sigo si no es correcto fallo porque es mucho más fácil hacer saltar un condicional de la parte del if a la parte del else que al revés porque por ejemplo si pensáis en c un valor de falso es cero un valor de verdadero es cualquier otra cosa pasar de cero de falso a verdadero es muy fácil pero pasar de verdadero a falso a falso tienes que hacer que todos y cada uno de los bytes sean cero por otra parte también es conveniente comprobar el flujo de ejecución del programa y esto se puede hacer manteniendo contadores que cada vez que pasemos por un punto es clave del programa si sabemos que nuestra función va a tener que pasar por digamos tres o cuatro puntos clave vamos a incrementar un contador en cada punto de ellos y cuando se acabe la función o cuando volvamos de la función vamos a comprobar que el valor ha sido cuatro que no ha sido dos o no ha sido uno de forma que no hayamos saltado parte del código o que hayamos saltado esa función desde otro punto que no tocaba también esto es bastante peligroso porque como he dicho antes las constantes triviales como cero o uno son bastante fáciles de modificar con inyecciones de fallos así que lo que haremos será utilizar constantes como esto como tres T que tiene cero cero uno 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 cero cero esto lo utilizaríamos para true y para false utilizaríamos la inversa utilizaríamos T3 uno uno cero 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 uno 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 de forma que la distancia gaming entre las dos es máxima es 8 esto va a hacer que los ataques de manipulación de inyección de fallos sean mucho más complicados como he dicho antes este está relacionado los booleanos son muy fáciles de corromper de modificar por lo tanto hay que utilizar ese tipo de constantes para realizar las comprobaciones luego además habría que detectar cuando nos inyectan un fallo así que lo suyo es tener checksum tener comprobaciones de identidad de integridad de nuestros propios objetos de nuestros objetos en java de nuestras estructuras en c de lo que sea y comprobarlas cada vez que vamos a utilizarlas y cada vez que vamos a escribir algo en ellas vamos a modificar el checksum de esta forma si alguien ha inyectado un fallo que ha alterado un bit el checksum no va a coincidir y nuestro sistema va a ser capaz de detectar que ha habido una modificación en sus datos además deberíamos para detectar realizar siempre dos comprobaciones si haces un if x igual a 5 o x igual a 0 o lo que sea es relativamente sencillo de hacer que ese if pase que ese if falle en lugar de hacerte pero si haces un if x igual a 5 y luego haces un if x no es 5 estás haciendo dos veces la misma comprobación puesto que haces si x igual a 5 hago entro en el if si no fallo y luego si x no es igual a 5 fallo y si no entro en el if con lo cual para poder modificar este comportamiento tendrías que inyectar dos veces fallos uno en el primer if y uno en el segundo y esto lo hace bastante más complicado y más si utilizas retardos aleatorios en medio de las de las opciones de las comprobaciones de forma que la distancia en el tiempo de una comprobación a la otra no sea la misma esto hará que nuestro ataque sea mucho más complicado y por último responder a los ataques es decir si alguien nos ha atacado demasiadas veces vamos a borrar las claves o vamos a desactivar la funcionalidad pero siempre siempre vamos a detectar los incidentes vamos a detectarlos y vamos a almacenarlos hasta aquí llegamos como conclusión decir que las tarjetas inteligentes como habéis visto trabajan en un entorno totalmente controlado por los atacantes controlamos todo desde la alimentación hasta el reloj hasta la luz que le entra a la tarjeta así que el código necesita ser escrito de forma muy cuidadosa y teniendo en cuenta todas las posibles opciones de ataque que hay además los patrones que os he comentado ahora en nuestra experiencia proporcionan bastante una protección bastante buena una mejoría en la protección ante ataques laterales pero como siempre seguridad perfecta es imposible así que intentar detectar los fallos y reaccionar siempre cuando cuando acabe ¿tenéis alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿algo que queráis que vuelva a explicar? vale pues muchas gracias a todos por vuestra atención aplausos Gracias.